Darien, la resistencia ante el extractivismo y palma aceitera. Ante el panorama de las políticas extractivistas en América Latina, la República de Panamá, con una biodiversidad abundante, no escapa de la realidad de los pueblos sometidos a un modelo de desarrollo desigual e inhumano. En este marco, muchos son los conflictos sociales y ecológicos y en el caso de la Laguna de Matusa Garatí, representa otro episodio de violaciones a las normas legales del país y a los derechos humanos. La Laguna de Matusa Garatí, ubicada en la provincia de Darien, a tres horas de la capital ismeña, es considerada la reserva de agua dulce más grande de Panamá. Sin embargo, en los últimos años, ha sido objeto de estudios e investigaciones sobre su ordenamiento y conservación ante el conflicto socioambiental de la extracción de bienes ecológicos y para la implementación de la palma aceitera, a la que también se le denomina palma africana. Mi nombre es Baudilio de León, vivimos en Darien, somos de Amedar, la Alianza por un Mejor Darien. A nuestra espalda vemos la Laguna Matusa Garatí, donde convergen gran cantidad de especies de Norte y Suramérica. Estas especies están siendo amenazadas por trabajos de monocultivo, de introducción de palma aceitera. Si vemos, pues, es un refugio de tantas vidas silvestres y esto es patrimonio mundial. Nosotros le pedimos a todos las entidades gubernamentales, ONGs, ambientalistas, que nos puedan ayudar a conservar, a ver qué podemos hacer para mitigar el impacto que se le está haciendo a esta humedal. Muy encarecidamente, como Darienita, como panameño, le pedimos el apoyo a todos ustedes. Debido a la situación y denuncia de un grupo de campesinos en la estafa y venta de sus tierras, algunos de estos han sido víctimas de intimidación y amenazas directas a la vida de su familia. Un caso especial es el de la periodista y ambientalista Ligia Arriaga. Sobre las amenazas contra mi vida, tengo que decir que en el 2007 yo puse la denuncia a título personal como activista defensora de la vida y de los derechos humanos. Y en el 2009 que presenté unas pruebas contundentes de quiénes son las personas que estaban comprando las tierras de la humedal de manera ilegal, por supuesto, entonces recibí el aviso de que habían contratado a sicarios para que me asesinaran y desaparecieran. Posteriormente, en el 2015 y 2016, continuaron las amenazas y entonces, en vista de que las denuncias que yo había puesto no las tomaban en cuenta, no le daban la importancia que tenían, entonces yo salí apoyada por una organización internacional, Frontline Defender, y salí en septiembre del 2016. La Alianza por un Mejor Darien, Amedar, Organización de Afectados y Proguardianes del Patrimonio Ecológico y Social, han propuesto que como justicia ambiental, la laguna y las tierras de la humedal vuelvan al Estado, ya que los humedales no pueden ser sujetos de apropiación privada y que por el contrario el Estado y el gobierno, como su representación, deberían reapropiárselas y sancionar a aquellos que de manera ilícita actuaron contra las leyes nacionales, específicamente las que protegen áreas ecológicas. Hay que destacar que un logro de la lucha de las comunidades afectadas es la Declaración de Refugio de Vida Silvestre, Sistema de Humedales de Matusa Garatín, pero la misma carece de presupuesto y procedimiento que pueda ser efectiva. En tanto, la industria de la palma aceitera continúa su tráfico de influencia para deslindarse de las denuncias y así lograr su legalidad para sus operaciones. Gracias. 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 Gracias.